Pero Yannick Mazzetta rompe en llanto al no llevarse la corona en el Miss Universo. Tras quedar como segunda subcampeona en el Miss Universo 2021, Yannick Mazzetta rompió en llanto luego de que recibiera miles de mensajes de aliento y felicitaciones cuando acabó el certamen de belleza. Luego de llegar al top 3 en la gala, la ingeniera de sonido saludó a los periodistas y miembros del jurado quienes aplaudieron su presentación y lamentaron que no haya salido ganadora. Aprovechando que tenía enfrente a Yannick Mazzetta, un periodista que asistió al Miss Universo 2021, no perdió la oportunidad de comentarle que ella debió ser la campeona de ese certamen. Yannick, siéntete ganadora porque tú eres la ganadora con las respuestas, con todo, ¿qué pasó? No sabemos, pero lo eres, Yannick, te debes sentir muy orgullosa y lo sabes, chica, debes estar feliz si la escucha decir al periodista. Al oír estas palabras, la Miss Perú 2020 no pudo contener las lágrimas y se conmovió. Guardando la compostura que la caracteriza, la participante le agradeció por ese comentario, embosando una sonrisa. La relación del top 5 se dio tras el desfile en traje de gala, donde cada una de las participantes mostró toda su elegancia. Antes de dicha caminata se dio al desfile en traje de baño. Cabe señalar que la peruana fue avanzando en cada una de las categorías, alustir un vestido pegado plateado y un bikini amarillo en la competencia de bikini. El importante sectamen de belleza se desarrolla desde el Hard Rock Hotel y Casino de Florida, Estados Unidos. Y los conductores fueron Mario López de la serie Salvado por la Campana y la Miss Universo 2012 Olivia Culpo. Maceta es una joven ingeniera de sonido del estudio Manhattan Center de Estados Unidos, donde elabora como parte del staff permanente de esa empresa trabajando con artistas como Tony Bennett, Lady Gaga y Akko, solo por mencionar algunos de ellos. La bella representante peruana es además cofundadora de la empresa Record Label Top of New York, en donde guiada por su pasión en el mundo del sonido, digitaliza y produce el material para talentos que aún no alcanzan la fama, todo ello con el objetivo de proporcionarles un apoyo para que puedan abrirse camino en el mundo de la música. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.